¿Qué es la política de este gobierno? De escuchar cómo ve la política un político. Para ello, como digo, hemos convocado y lo que es muy grato presentarlo una vez más, dado que más allá de algunas divergencias tenemos muchas afinidades y fundamentalmente respeto entre nosotros. Me refiero al ex diputado provincial, mandato cumplido, Norberto Erro. Muy buenos días. Buenos días, Tom. Gracias por la invitación. También buenos días a toda tu gente, a tu audiencia. Sí, vos sabés que siempre es un placer. Pero más allá de esto, indudablemente que como ciudadano, no solamente como un hombre ligado a una fuerza política y político, podríamos intentar ingresar en esta situación de hacer muy sintéticamente, si es posible, una evaluación de la oposición. Porque te considero opositor con muchas de las ideas respecto a estos diez meses de esto que se debían llamar, cambiemos, una nueva fuerza. No como política de antaño. ¿Te acuerdas que había una nueva fuerza en una época? Sí, en el aviso. Exacto. Qué buena memoria. Más memoria la tuya que la mía, indudablemente. Digo con esto de no los partidos tradicionales, ¿no? Estamos acostumbrados, generalmente la mayoría se la lleva el partido justicialista en sus distintas expresiones, y ocasionalmente también una injerencia del radicalismo. En este caso estamos hablando de, cambiemos desde una política, una visión indudablemente distinta, no en su totalidad, pero en gran parte. Sí, en principio lo que te quiero expresar es lo de siempre, ¿no? Nací en la Unión Cívica Radical desde mi juventud, la época de colegio secundario, y sigo siendo radical hasta mis últimos días, seguramente. Y a partir de ahí, bueno, siempre como argentino, y en la visión de, cuando pasan los años, tratar de ser lo más objetivo posible, siempre con la visión de que nuestro país salga adelante, ¿no? A esta altura de la vida ya cumplís 64, Tom, 64 años. Lo que uno quiere es que, más allá del gobierno que sea, que el país salga adelante, ¿no? Y en esta nueva etapa de la democracia, con más de 30 años de democracia ininterrumpida, bueno, como decías vos, a 10 meses, casi un año de la asunción del nuevo gobierno, como presidente Mauricio Macri, objetivamente hablando, veo cosas positivas, y algunas que no lo son tanto, y otras negativas, ¿no? En ese sentido. Me parece que, en ese tren que te digo de ser objetivo, veníamos de un momento complicado, duro, me refiero a cómo dejó el gobierno anterior, decidido por Cristina Kirchner, del país, fundamentalmente en el tema económico, como ha dejado el país, y las cuestiones que, por supuesto, abordan en materia de seguridad, salud y educación, fundamentalmente, que es lo que mayoritariamente interesa a los argentinos. Creo que hay algunas cosas que se han hecho bien, y más rápido de lo esperado, es decir, la salida, la salida justamente, la unificación del mercado cambiario, tratar de que todo el mundo pensaba que el dólar se iba a disparar, el dólar mantiene cierta actitud, me parece que también es importante el proceso lento y pausado que va llevando a una baja de inflación, que se va a acentuar seguramente el año que viene, me parece también que en ese sentido también es importante que haya un mayor diálogo a través del poder, y en este sentido tiene mucho que ver con la figura presidencial, y veo algunas sorpresas gratas, el caso de María Eugenia Vidal. Tengo que ser muy honesto, yo pensé que era una buena persona, una persona honesta, pero muchas veces lo hemos hablado nosotros y decíamos, gobernar la provincia de Buenos Aires es tal vez más difícil que gobernar el país. Y María Eugenia Vidal realmente está haciendo una gran gestión, con mucha solvencia, con mucha transparencia fundamentalmente, y atacando sectores del poder muy complicados, que son las fuerzas de seguridad, me estoy refiriendo a la policía de la provincia de Buenos Aires, donde hay focos de corrupción, como también hay muchísima gente honesta, y fundamentalmente el tema del narcotráfico, que es uno de los temas más graves que tiene el país. Te decía, algunas de las cosas que yo veo bien, algunas cosas que no veo bien, es que para mucha gente, en el ideario de mucha gente, de la población, de la sociedad en general, lo ven a Mauricio Macri como un emergente de un sector muy especial del país, de un sector empresarial, él en esencia ha sido un empresario, pero esto no es una mala palabra. Ah, te iba a preguntar si eso era un delito. No, para nada, pero el hecho de algunas decisiones que tomó, de favorecer, por ejemplo, la quita de beneficios fiscales a las mineras, no fue bien visto por la mayoría. Yo lo hiciste eso, yo también no estoy tanto de acuerdo con eso. Lo hemos hablado y he escuchado que, en alguna oportunidad, vos te has referido con actitud crítica a esa visión. Bueno, me parece que esto no beneficia, beneficia a un sector muy chico, a cinco, seis o siete empresas muy importantes, y me parece que en la escala de valores de la sociedad, me parece que ese tipo, en una época que hay escasez de fondos, los beneficios tenían que haber sido brindados hacia otros sectores de la sociedad que están sufriendo en estos momentos. Fijate vos, y para terminar esta breve síntesis que vos me decías, que yo creo que hay una macroeconomía que los números están empezando de a poquito a cerrar y se van a acentuar el año que viene, donde seguramente tendremos una menor inflación, pero el problema más grave es la gente de abajo, la gente de menores recursos, donde no se ve el derrame, donde hay mucha gente que está en situación de pobreza, y vos lo has visto en estos días, a través de muchos colegas, a través de los medios, como en las últimas encuestas que se han habido, hay un tercio de la población que está en situación de pobreza. Eso es lo que sospechábamos siempre durante la gestión anterior, pero no lo teníamos, digamos, certificado a través de números a la vista. Se trataba de mantener eso tristemente oculto como para que fuera una sensación. La terminología es decir, todos son sensaciones de algunos de nosotros y no una realidad. Yo destaco la claridad con que se diga, esta es nuestra situación. Claro, lo que es llamativo, y acá te vuelvo a consultar, como oposición, indudablemente, más allá de que con criterio y con adultez, como debe ser, no oponerse por simplemente la oposición, sino también reivindicar y apoyar lo que se entiende, cuando uno es sanamente intencionado, que tiene vocación de servicio, respecto a las cosas que se hacen bien. 32.2% de una pobreza contra el 5%, oportunamente manifestado por la expresidente, dista ciertamente, escandalosamente, una diferencia destacable. Digo, sospechábamos, pero en definitiva la pregunta que yo me estoy haciendo y que nadie me la contestó hasta ahora, y posiblemente vos tampoco puedas contestarla, y sería grato que lo pudieras hacer, fíjate vos cómo estoy intentando, durante la gestión vos hablaste de 30 años de democracia, y esto incluye, por supuesto, el comienzo de la democracia, con un nombre y apellido llamado Ricardo Alfonsín, perdón, Raúl Alfonsín, Ricardo es el hijo, que está bastante fuera de los ámbitos, no, de vez en cuando, esporádicamente solamente se lo escucha. Digo, al margen de esto, con un mandato no terminado como hubiera sido de desear, este famoso seis meses antes de entregar un gobierno y dejando una hiperinflación, que después mágicamente, entre comillas, vino otro signo político, estoy haciendo revisionismo, un poco de historia, nada más que a nadie se le escapa, seguramente, como es la historia política reciente de la Argentina. Pobres, digo, Cajapán. Después vino, digo, lo hago muy sintético, también vino Menem, este, y síganme, levántate y anda, este, y también, ya bajo el signo de PJ, diciendo, nosotros gobernamos para los más desposeídos, nos vamos a ocupar de los pobres, en definitiva, pasó una gestión, también de esta, que no solamente dejó pobres en gran cantidad, sino también hipotecó de alguna manera con las privatizaciones, que se hicieron a veces no santas o no demasiado transparentes, o inoportunas, dejó las consecuencias que quedó. Después de la historia más reciente, nos indica, la otra fuerza integrada por radicalismo, y, Chacho Álvarez, peronista, no sé, no importa, este, que fue un fracaso en sus inicios, lisa y llanamente, duró dos años, lamentablemente, en la democracia, un paraguas de 40 mil millones, recuerdo, famoso, porque tenemos deuda externa, porque tenemos pobres, porque bla, bla, digo, bla, bla, consecuentemente derivamos en lo que todos conocemos, ya es bastante más reciente, en creo que en mi generación y la tuya, en Norberto, la situación más caótica económica socialmente hablando, la del 2001, 2002, 2003. Después vino el salvador de todas las salvaciones del interior del país, más concretamente de Santa Cruz, pareció que había encajado los engranajes para, aceitarlos y engrasarlos para que comiencen a funcionar, dada la circunstancia que habíamos padecido, con un, quiero destacar de alguna manera, un economista como Lavagna, que hizo cosas destacables, lo que no entiendo, durante tantos años de gestión, ¿cómo sigue habiendo tantos pobres? Cuando cada fuerza política, independientemente del signo que dicen representar, siempre hablan de lo mismo y siempre seguimos teniendo los pobres. Mira, Tom, es muy clara tu pregunta, primero quiero hacer una pequeña precisión, vos sabés que yo, a través de distintas conversaciones que hemos tenido, siempre te he manifestado una actitud, una visión crítica hacia lo que es el macrismo. Yo pertenezco a la fila de la Unión Cívica Radical, también es un partido centenario, y de alguna manera, tengo en estos momentos un apoyo crítico a la gestión, como te he dicho, cosas que me parecen bien, y que me parecen, y no me parecen bien. Es decir, por eso te lo digo, porque vos marcas como un opositor, y yo creo que en la madurez que hay en democracia, uno tiene que tratar de ser la mejor manera de ser objetivo, en ese sentido te digo, tengo un apoyo crítico en estos momentos, como muchos radicales que están integrando el gobierno, o no integrando el gobierno, como vos dijiste, yo estoy fuera en estos momentos de todo. Lo que te quiero decir es que, a mí lo que me parece es que, una de las cuestiones fundamentales que fallan en el país, es a través del regreso a la democracia de 1983 a la fecha, con los periodos críticos que vos marcaste, las hiperinflaciones, la época de Alfonsín, la época de la Rúa, la época de Menem también, vamos a recordar, y también las épocas de bonanza, porque es fácil gobernar con plata, porque en la época de Kirchner que vos hablaste, la plata ingresaba a caudales, y esa fue la mejor época tal vez, donde se tenía que haber realizado esto que estamos hablando, y que alguna vez lo hemos hablado, es decir, lo que falta en el país, son políticas de Estado, políticas de Estado en los temas centrales, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, pero también hay políticas de Estado, en materia económica, vos fijate, salvando las distancias, un país vecino como Chile, desde la época de Pinochet, un dictador, un asesino, planteó una política económica, y desde esa época, los gobiernos democráticos sucesivos, fueran de centro izquierda, o de centro derecha, han mantenido a través de los años, una política económica, muy similar, entonces, esto es lo que está fallando en la Argentina, y yo con Pinochet no voy a saber nada, me parece un asesino, un genocida, pero tenemos que reivindicar esta situación, ha habido coherencia, en un país para mantener una política económica, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Y por qué le falta el radicalismo? ¿Por qué le falta el peronismo? ¿Por qué le falta a todos los partidos políticos? Porque no hay grandeza. Porque no hay grandeza. Yo te pregunto a vos, por ejemplo, hubo un momento muy difícil y complicado, en una decisión que trajo sus pormenores, sus bemoles, que fue el tarifazo que hubo hace poco, que dio marcha atrás a través de la decisión de la corte y todo eso. Yo te digo, ¿cómo veo esa situación? La mayoría de la gente pensaba que las tarifas tal cual estaban, era una locura, era ridículo pagar. No, 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 no estoy de acuerdo con vos sabés. Déjame dar mi visión, después, vos sabés que en esto podemos coincidir o discrepar, déjame terminar la visión. Mucha gente estaba pagando tarifas reducidas en algunos ámbitos, luz, gas, teléfono, etcétera, etcétera, servicios públicos en general, y en la mayoría, digamos, de la población, había una visión de que tenía que haber una readecuación de las tarifas. Pero tal vez, pero sin lugar a dudas, no de la magnitud como que se planteó, sino en forma gradual, a través de los años, en un proceso que se fuera a readecuarlo. Pero ¿sabés dónde vio la falla? A esto voy, a punto. Es que, si vos decís, por ejemplo, tenemos un déficit en materia energética muy grande. ¿Por qué? Porque no se han hecho las obras a través de los años. Vos lo escuchaste eso. Sí. En materia de... de agua y de clacas corrientes. También, tenemos que aumentar las tarifas porque tenemos un déficit tremendo y un tercio de la población no tiene agua potable, no tiene cloacas, etcétera, etcétera, o más. ¿No? Bueno, lo que yo no veo en el gobierno que habría que marcar seriamente, decimos, señores, vamos a aumentar la tarifa de electricidad. La lógica sería en un proceso de por lo menos ocho años, gradualmente la vamos a ir llevando a un precio razonable. Pero con esta plata, con esta plata que ingresa, no va a la bolsa sin fondo de recursos generales. Que sea un recurso afectado para que a través de ese proceso de ocho o diez años, en Argentina, haya agua potable y cloacas en todo el país. Y este ejemplo, que sirva para todas las obras que hay que hacer en los distintos servicios públicos que hay que hacer. No. Lo que se dice es, vamos a aumentar. ¿Para qué? Para que ingrese a rentas generales. Y en eso, no veo seriedad. Por eso te digo que lo que faltan son políticas públicas. Y me parece que los países serios, los países que han peoresado, justamente, son los que tienen políticas de Estado en estos principales efectores. Salud, educación, seguridad y en materia económica. Bien. Yo voy a retomar desde la parte de esta que no me dejaste interrumpir y tenés todo el derecho de haberlo hecho. Es más y correcto. Lo que pasa es que uno, el aposicionamiento respecto a determinadas cosas y debería cuidarme un poco más en mi condición de comunicador o de periodista de mantener lo que pretendo siempre es que se pueda expresar la persona que está entrevistada. Además, te consta que en líneas generales es así. Así es que la mayoría de la gente era consciente y aceptaba y sabía de que las tarifas eran ridículas. Yo te digo que lamentablemente no. Es decir, el que podía pagarlo para hacerlo sencillo y se entienda, el que podía pagarlo se hacía el otario, no le importaba, no se quejaba, salvo quien te habla, que públicamente dije más de una oportunidad, la boleta que me acaba de llegar vale más el papel y el sobre y el envío que lo que figura en la liquidación por el servicio que me están brindando. Nadie le interesaba, no se preocupaban, lo tomaban como un hecho natural. ¿Por qué? Porque ya que hablamos de educación, de pensar por nosotros mismos y no que alguien piense por mí. Esto es lo que quiero decir. No le dábamos importancia. Le empezamos a dar importancia cuando unilateralmente y coincido en que de la forma que se lo aplicó no era la correcta y la adecuada. pero en definitiva ahí empezamos a saltar. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Mirá la boleta que me llegó! ¡Pero qué les pasa! ¿Y cómo buscamos frenar esto? Que no hicieron la audiencia pública lo que es cierto. Pero en definitiva ya decía ¡Ojo! El gobierno se va a allanar tarde o temprano a cumplir con lo que la ley dicta y va a haber que pagar. Métanselo en la cabeza. Y no me equivoqué. Dije ¡Ah! Ustedes quieren audiencia pública y yo considero que no hacía falta pero te hago la audiencia pública y después te voy a cobrar. Lo que sí yo decía y así hincapié lo que vos también decías con criterio hagamos un aumento paulatino para que lentamente podamos llegar a ir solventando esto sacrificando por supuesto parte de nuestro patrimonio de nuestra comodidad ficticia que estuvimos viviendo durante tanto tiempo esto sí coincido. Pero en definitiva quiero decir con esto de que se pateó para adelante algo que ahora la gente está pagando. No se habla más en este momento salgo esporádicamente y mira la boleta que me llegó. No. Porque ya no te queda otra. Ahora coincido también que los fondos vayan donde tengan que ir definitivamente. pero y con esto hacemos una sola pausa musical que vamos a hacer hoy porque quiero aprovecharte lo máximo en el tiempo que el mundo de la radio dispone en esta casa. Digo con el asunto este de que hagámoslo en ocho años que podría ser una alternativa razonable con una visión socioeconómica a futuro después el año que viene en el 2017 de 2018 en adelante no hablemos de inflación que pasa este gobierno de cuarta no pudo mitigar no pudo resolver no pudo bajar si bajar si pero la inflación sigue estando son unos inútiles unos incapaces porque yo estoy anticipando lo que vamos a escuchar es esto lo que te estoy diciendo ¿por qué? porque la lenta graduación en lo que es sincerar las tarifas significa llevar también en la mochila en un bolsillo aparte la inflación esto casi diría que en el primario ya se debería saber que esto funciona así que no hay otra manera lo que se pretende a algunos sectores que tienen una visión muy acotada es que lo llevemos a largo paso esto que es razonable pero cero de inflación esto no funciona así hay que saber mínimamente perdón con cuarto bien mínimamente saber que dos más dos son cuatro entonces atención a esto yo voy abriendo el paraguas de cara al futuro porque los sectores que radicalizados no por posición política sino para encasillarlos este seguramente van a encontrar como la la docencia ahora dice que persigue esta encuesta entre comillas de saber la calidad educacional en nuestro país porque pretende privatizar nada más alejado de la realidad para los que piensan de que no va en ese sentido pero fundamentalmente es muy importante esto y de que la oposición esté a la altura la oposición madura la oposición seria a esa me refiero de indudablemente hacernos entender y saber y fundamentalmente a sus sectores de cómo es un sistema porque todo lo que acallamos con beneplácito porque todo era bastante barato viajar en colectivo ver fútbol gratis tener la luz prendida las 24 horas total por lo que sale si tiene goteras o tenés una pérdida de agua que me importa que voy a gastar en que venga un plomero no si por la tarifa que me importa yo la puedo pagar puedo cambiar mi auto puedo irme de vacaciones puedo hacer tantas cosas todo fenómeno nadie pensó de que llega un momento en que el hilo se tiene que cortar por lo más delgado no hay capacidad no hay educación estamos tocando realmente un tema que la historia también la va a citar seguramente cuando nosotros ya hayamos partido de este mundo respecto a la situación allí por el siglo XXI y más concretamente del año 2015 2016 cuando la irracionalidad o la capacidad de discernir y de analizar supera el ABC de la lógica sin ser economista porque obviamente no es mi profesión la economía mi profesión muchas veces la utilizo y la aplico como sentido común una materia que las escuelas deberían invitarnos a que empecemos a utilizar en nuestra vida lectiva en el sentido del aprendizaje no solamente de cosas absolutamente necesarias sino también el de pensar por sí mismo y no que piensen por mí insisto yo he sido muy crítico y he recibido también muchas críticas por analizar la situación tal cual yo no sé de qué se trata pero me opongo a mí Macri no me gusta entonces haga lo que haga y buscamos buscamos permanentemente situaciones como para decir viste yo te digo por esto que no me gusta la política de tal sector o tal otro sector indudablemente el caos en la que estamos inmersos y yo dije en más de alguna oportunidad lo reitero hoy Norberto de que no es la culpa ni siquiera el frente para la victoria ni esta situación reciente sino la de de la Rúa Álvarez la de Menem y la de Raúl Alfonsín ¿por qué digo que no es la culpa exactamente? somos nosotros como sociedad los culpables o ¿quién corno puso el voto dentro de la urna? Sí, yo creo que no se puede generalizar con todo respeto Tom son distintas etapas de la democracia argentina la primera etapa por ahí tenés una visión diferente yo te la digo como mi visión de mis años de juventud mis años en el radicalismo los primeros años de democracia del 83 con Raúl Alfonsín eran totalmente diferentes a los que vivimos ahora en la época de Menem o la época de Kirchner o de la Rúa esa época la escala de valores de la sociedad era muy clara la gente no pensaba ni en la economía fundamentalmente no pensaba ni en la economía en la educación en la salud pensaba en todo eso pero primero estaba la consolidación del Estado de Derecho el restaurante de las elecciones acordate remontate esa historia nosotros que tenemos algunos años entonces en ese momento se llegó como se llegó y no sé si había otro candidato que gobernaba el país que no era Raúl Alfonsín si se llegaba en ese momento fue una época muy complicada desde el punto de vista institucional yo quiero reivindicar a Raúl Alfonsín realmente por todo el esfuerzo titánico que hizo para tratar de consolidar el Estado de Derecho la democracia que el beneficio lo estamos teniendo en estos días creo que lo que siempre ha pensado la sociedad es que a medida que han pasado los gobiernos se vaya creciendo lo que pasa que a veces hay situaciones de ida y vuelta de sube y baja y también estamos inmersos en un mundo como estábamos hablando antes de empezar el programa en el cual está globalizado y las situaciones económicas mundiales tienen mucha incidencia en los países que cada uno vive pero yendo a nuestro país yo creo que la búsqueda en estos momentos es de estabilidad económica y estabilidad social a mi me preocupa honestamente que tanto se ha hablado a través de estos años de reforma política y yo creo que lo que ha habido de reforma política hasta ahora es maquillaje nada más a veces nosotros criticamos a los norteamericanos y decimos en una actitud crítica muchas de las situaciones que vive pero en norteamérica un presidente puede estar dos mandatos después nunca más a nada y eso es un hecho positivo yo creo que en la Argentina tendría que pasar lo mismo siempre he dicho que estar demasiado tiempo en el poder no es bueno es malo para cualquiera hasta aún para el más exitoso y no lo digo solamente por la Argentina lo digo también para cualquier lugar del mundo vos fijate estábamos hablando de Chile ¿no? Bachelet ¿te acordás en la anterior gestión había empezado mal con revueltas estudiantiles después levantó y se fue con una imagen formidable volvió ahora ¿cómo está Bachelet la imagen de Bachelet ahora? por el piso por supuesto ¿sabes por qué? porque el desgaste llega no tenía que haber sido nunca más presidenta ¿eh? como le pasó en algún momento este algunos otros algunos otros gobernantes en el mundo me parece que tiene que haber una verdadera reforma política donde que el que es presidente tenga la posibilidad de tener un mandato más de reelección y después nunca más a nada que se vaya a la casa y el acostumbramiento de tener un supuesto asegurado y con los legisladores también con los legisladores municipales y los legisladores este y los legisladores nacionales y provinciales me parece que hasta eso oxigena la democracia ¿eh? me das el pie Roberto para que te pregunte algo no tengo por qué anticiparme a tu posible respuesta ¿no? aunque la intuyo simplemente yo hago hincapié muchas veces y también soy duramente criticado algunos directamente y otros en silencio yo estoy diciendo hace un tiempo esta parte porque es una convicción muy íntima que yo tengo respecto a que cada uno de nosotros en el ámbito que estemos en el ámbito que estemos tenemos que ser probos idóneos capaces porque vos y yo seguramente hemos nos hemos preparado con alguna vocación que traemos de la cuna o que la hemos adoptado por creerla de que es nuestro futuro y me siento capaz entonces me preparo para esto la constitución por un lado dice que todo ciudadano nativo tiene el derecho de elegir y de ser elegido primera cosa que estoy absolutamente en desacuerdo te estoy llevando un terreno que no estarás acostumbrado pero es mi habitualidad en decir lo que siento y lo digo claramente y encima lo hago público digo porque si vos tenés vocación de de prestar servicio es decir yo creo que el político la idea política en sus inicios en sus comienzos como tal era de vocación de servicio no para sí ni para su entorno sino para el macro de una sociedad de un país de una nación de una república si vos querés que es mucho más importante aún diría yo sin embargo muchos dejan mucho que desear y yo hago hincapié en algo porque no tuvieron no pudieron o no quisieron tener formación para ejercer posteriormente lo que ellos pretenden ser elegidos democráticamente lo que la constitución y la democracia por sí considera hay muchos legisladores que no saben ni contar a 10 salvo para su patrimonio particular para tener sueldos que no son despreciables para tener una serie de beneficios de tener inmunidad de cacarear y de llevarse el mundo por delante en un total estado de ignorancia de incapacidad los tenemos sentados en las bancas cuando se les canta no a todos porque lamentablemente yo no escapo a la generalidad tengo que decir y aclarar no, no estoy hablando de todos porque tengo que andar permanentemente aclarando por otra parte con la fuerza de seguridad que no todos son corruptos que la política no todos son corruptos si eso está implícito estoy haciendo referencia a los que no lo son los que no son capaces que no son idóneos en la legislatura en nuestro representante en las dos cámaras tenemos incapaces de la A a la Z algunos que no saben ni hablar ni expresarse y esto no significa decir que no pueden llegar a tener buenas ideas no me voy a ese extremo para poder ser elegido quiero decir tenés que presentar un currículo está preparado yo no puedo operar una persona sin ser médico yo no puedo hacer un edificio sin ser arquitecto o ingeniero no me lo permite el sentido común y la ley sin embargo para ser político no interesa seas lo que seas si a vos te eligieron es válido mira Tom alguna vez lo hablamos no sé si la época la época los políticos no nacen de un repollo son producto emergente de lo que es la sociedad la gente los vota en la sociedad en los sectores trabajadores en los profesionales en los empresariales en los sindicales hay gente sana y hay gente de mierda vamos a decirlo claro bueno en la política también la hay de los unos y de los otros entonces acá lo importante es que la gente sepa votar porque en definitiva la democracia el arma más formidable que tiene la democracia justamente es el voto y en este sentido no estoy hablando de votos calificados sino de que la gente sepa votar bien pero y lamentablemente creo que la gente cuando vota todavía a pesar de más de 30 años de democracia la gente cuando vota vota con el bolsillo ¿te acuerdan esa famosa si yo les hablé con el corazón y me contestaron con la bolsillo muy buena memoria bueno vos fijate vos fijate vos fijate Tom y recordá la época de Menem se chorearon todos en esa época y sin embargo cuando llegó un momento de la reelección en lugares por ejemplo en mi ciudad Vicente López que es un voto duro que tiene hacia sectores del peronismo y sin embargo en la reelección ganó Menem en mis entero pero yo salí a la calle y le preguntaba nadie había votado a Menem le da vergüenza a la gente ¿sabe por qué? porque la economía andaba medianamente bien y a la gente le interesaba trepepino realmente si si había corrupción o no había corrupción por eso hablo de que tiene que haber una maduración pero también esa maduración de la sociedad para saber votar para saber quién es quién para saber votar a las personas que son representativas de los ideales de la sociedad diciéndolo con otras palabras en definitiva el pensamiento que planteaba vos pero también eso tiene que estar acompañado por una reforma política yo no sé cómo salió anoche pero se trataba de una ley fundamental ¿de la arrepentida? no, no el tema del voto electrónico y la paridad de género más allá de estar de acuerdo ¿cómo va a eso? es un tema interesante no sé cómo terminó la votación era hasta altas horas de la madrugada porque vos sabés que se necesitaba una mayoría absoluta más de 129 votos el diputado tiene 257 necesitaba 129 votos bueno es importante que la gente cuando va a votar tenga la posibilidad de que no solamente los ideales de votar a personas que califican para eso sino también que tengan instrumentos idóneos que sean transparentes una alternativa puede ser el voto electrónico que eliminemos el voto sábana que arrastra ahí sí vos no lo estás diciendo pero en definitiva va hacia tu pensamiento en la boleta sábana están escondidos un montón de gente ¿viste? por ahí el primero el segundo puede ser una persona calificada pero los que vienen abajo entre muchos de ellos son personas que no califican bien ahí voy a insertar rápidamente porque que bárbaro me encanta esto que a mí siempre me dan pie no me den letra porque soy de lo peor en este caso vos tocaste esta agencia casi casi lo olvido el hecho del 50% de los cupos hacemos un voto electrónico para evitar acabas de decir vos la posibilidad de que de pronto haya una sábana y que en algún número que podría llegar a entrar por la cantidad de votos que eventualmente arrastra el primero o el primero y el segundo de las boletas de alguien que ni la familia lo reconoce y lo conoce sin embargo esto sería un adelanto aunque yo conozco personas que critican duramente el tema no están de acuerdo con el voto electrónico porque dicen que también se puede manejar etc que podrá hacerlo no lo discuto pero de todos modos la antigüedad basta ya estamos en el siglo XXI habría que ver otras alternativas pero digo esto es el 50% esto da otra vez bueno lo perdemos con el voto electrónico pero lo ponemos porque es obligatorio a poner 50% de mujeres porque de esto se trataba porque las que están protestando son las mujeres en este sentido que quieren la igualdad independientemente de su capacidad yo necesito tener en el congreso como representante del pueblo el 50% de mujeres pero las que están las candidatas que tengo son idóneas son capaces y más o menos y no nos faltan dos y bueno llamá a doña Rosa de la vuelta y la ponemos en la lista porque necesitamos cubrir el cupo del 50% ridículo por donde se lo mire y si lo invertimos con los hombres exactamente a mí no me importa que haya 100% de mujeres en el congreso si son capaces o a la inversa no me importa el porcentaje me parece absolutamente lamentable y triste de que la política se ocupe de un 50% más allá de que si son capaces o no son capaces mira Tom yo en esto comparto y discrepo parcialmente con vos yo creo como regla general no tendría que haber una normativa de esas características en distinción entre hombres y mujeres mujeres indiombres sino que los mismos llegaran por una actitud por un compromiso por capacidad y gestión y por la capacidad y porque la gente reclama en principio como norma general pero lamentablemente fíjate esto tiene mucho que ver con la convocatoria de ayer vivimos todavía a pesar de los adelantos en una sociedad machista y yo te lo digo esto como autocrítica a pesar de que ha habido mujeres de significación en mi partido en la unión cívica radical le cuesta mucho a las mujeres introducirse en las listas de representativas tanto de legisladores nacionales y provinciales y a pesar que en la Argentina más allá de la evaluación de si han gestionado bien o no ya hemos tenido dos presidentes yo lo que digo es que me parece que este tipo de normativas son medidas a través de los años transitorias todavía vivimos una sociedad machista donde el hombre trata de imponerse en las listas donde saca mayor representatividad a las listas de concejales legisladores provinciales nacionales a pesar de que hemos sido gobernados justamente más allá de que hemos sido gobernados justamente por 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 género femenino pero creo que son medidas transitorias con el paso del tiempo y la madurez creo que este tipo de medidas van a desaparecer está tratando de imponer como revolucionario pero fíjate que es una actitud machista yo te pregunto a vos en esta marcha que se hizo ayer que vos reivindicaste cuando comenzaste el programa lo reivindicaste y dijiste algo muy importante pero algo que no puede pasar desapercibida una fuerte presencia una fuerte crítica justamente por la violencia de género y en este momento mucha gente marchó por las calles muchas mujeres marcharon por las calles vestidas de negra y vos dijiste algo que no me pasó desapercibido y algunos hombres y algunos hombres acompañaron teníamos que haber estado todos los hombres acompañando eso coincido entonces ahí se ve la virtud machista te das cuenta jarabe de pico criticamos con la lengua con la boca ¿viste? pero realmente decimos que todo tiene que ser y lamentablemente somos hijos del rigor si no existen este tipo de normas somos hijos del rigor si no existen este tipo de normas se dice perla galerí tiene que ser así pero no se hace si te referís al cupo no coincido pero que somos hijos del rigor si coincido fundamentalmente claro que somos corresponsables permanentemente estoy diciendo esto que lo que nos pasa en mayor o menor medida cada uno de nosotros somos absolutamente responsables no me vengas con que la culpa la tiene el gobierno porque es Macri porque es Cristina o porque somos nosotros como sociedad independientemente del género pocos minutos nos quedan hablando entre otras cosas de quien tiene aparentemente vocación de servicio quien es falaz permanentemente quien te hace lavado de cerebro quien tiene cintura política pero no para lo productivo que reflexión te merece hombre radical la buena en la cabecita bueno que se yo si es que eso es una cabeza de la expresidente y de un personaje tan reivindicado en un pasado no muy lejano porque me consta aunque vos me pudieras de mentir que no lo vas a hacer llamado Leopoldo Moro no te entendí bien la pregunta disculpa que reflexión te merece que una expresidente que la conocemos como todas las conocemos y cada uno la adorna como quiere para verla más linda o más fea eso de ponerse la gorra radical en la cabeza para reivindicar a una historia con los pros y los contras pero con muchos pros llamado por ejemplo Yrigoyen en otra época en otro siglo por supuesto ahora está claro me parece que son tontas picardías políticas para sacar rédito o sembrar inquina en el radicalismo Yrigoyen un hombre en el cual justamente se festejaba los 100 años de la asunción de la presidencia fíjate vos y hablando era un hombre que hablaba poco y hacía mucho ¿sabes que prácticamente no se lo escuchaba? no era un gran orador pero era un hombre muy pragmático y un gran gobernante y que tomó decisiones muy fuertes para el país para el presente y para ese futuro pero me parece que la actitud del presidente fue una actitud mediocre me parece que quiso meterse y sembrar inquina en el radicalismo y en el gobierno me parece que 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 Leopoldo al cual lo conozco le tengo respeto a nivel personal me parece que lamentablemente se equivocó en llevarlo este me parece que el acto que de reivindicación del gobierno de Yrigoyen es un acto de reivindicación que tendría que hacer la sociedad toda porque no son ni 20 ni 30 son 100 años de la asunción de la democracia y son parte de la democracia de la Argentina me parece que se equivocó gravemente no me parece que adecuado la actitud que haya tenido como exmandataria yo participé de un acto que se hizo en Parque Norte donde el radicalismo hizo una reunión reivindicando organizado por el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical me parece que desde el punto de vista institucional el radicalismo la verdadera reivindicación de los 100 años de Yrigoyen por parte del radicalismo se hizo justamente ahí en Parque Norte me voy a diferenciar levemente con vos Alberto vos hablaste de que yo lo respeto pero se equivocó yo no lo respeto a Leopoldo Moro y no soy radical es decir no soy de ninguna pertenencia política si vos querés a la que yo pertenezco es la mía que tiene muy poca incidencia muy pocas probabilidades pero digo yo no respeto a una persona que tiene este tipo de actitudes llámese Leopoldo Moro o llámese como se llame y haya pertenecido o pertenece a lo que sea es tratar de con todo respeto te lo digo de bajarle un poquito los decibeles a algo que a lo mejor internamente a vos te jode como debería joderle a cualquier bien nacido este tipo de actitudes en la dirigencia política más allá de que si se pone la boina blanca o no se la pone sino otras actitudes que no es la única esta de reivindicarse ya que nadie se ocupó de Yrigoyen yo le voy a hacer el homenaje y decidió hacerlo precisamente en un ámbito bastante cuestionado y ya que hablamos de grieta tenemos que ir cerrando y obviamente te dejo como corresponde a los invitados a que hagas el cierre y agradecerte de antemano ya la participación y la predisposición de hablar sin agenda previa y abiertamente a lo que surge si gracias como siempre Tom no por limitarme justamente a tu programa creo que es una de las cosas más importantes que nunca charlamos de que vamos a hablar nos sentamos y así tiene que ser por eso la gente creo no cree en ese sentido pero me parece que bueno lo importante es para adelante me parece que en el concepto que queremos todos los argentinos es que le vaya bien el gobierno yo no estoy tan seguro de que todos quieren o la mayoría la mayoría yo no te estoy hablando de todos la mayoría la mayoría de la sociedad quiere que al gobierno le vaya bien lo hayan votado o no lo hayan votado pero quieren que le vaya bien ¿por qué? porque le va bien al gobierno y le va bien a la sociedad menos a ellos menos a ellos esos ellos el Frente Renovador por ejemplo siempre estoy hablando de la mayoría de la sociedad yo creo que también en el Frente Renovador hay mucha gente que está haciendo aportes importantes para que haya un equilibrio desde el punto de vista institucional con discrepancias con sus discrepancias y su soporte y me parece que las diferencias se tienen que derimir en el momento oportuno que son cuando haya elecciones y para eso justamente tiene que haber un oficialismo y tiene que haber una alternativa pero me refiero los argentinos lo que queremos es que al gobierno le vaya bien y me parece que en este sentido va habiendo una madurez de tratar de profundizar lo que se ha hecho bien y el hecho de dar marcha atrás en aquellas cosas que en aquellas medidas que de alguna manera se han equivocado lo que sí creo que en estos momentos y me preocupa honestamente es lo que hablamos al principio hay un tercio de la sociedad que está fuera justamente que está en una cuestión marginal y eso es muy preocupante hay gente que no tiene empleo hay gente que no tiene para comer y lo peor que puede haber en una familia es no tener alimentos para los hijos y eso es lo que tiene que preocupar y lo que tiene que preocuparse es el gobierno porque le toca gobernar a Cambiemos le toca gobernar a Mauricio Macri y me parece que más allá de la macroeconomía y que los números tienen que cerrar y todos estamos de acuerdo con todo esto y que el dólar y que otra cosa pero lo fundamental es que se ocupe de la gente indigente de la pobreza que baje la pobreza y que la gente